El campeonato nacional de Downhill en su versión 2015 por fin está en marcha. En su primera fecha llega por primera vez al estado de Chihuahua en la región de Santa Eulalia. ¡Comienzan las emociones! La organización nos explica a fondo el evento. Aparte de que nos gusta el deporte, estamos involucrando el deporte de montaña o deporte extremos. Uno es la derrama económica, dos, y la principal es fomentar el valor deportivo a los jóvenes de aquí en Chihuahua y en todo el estado y la zona norte. Esos son los primeros puntos que yo veo más importancia. Y la tercera, pues reactivar un poquito de derrama económica aquí en la ciudad de Santa Eulalia, en el municipio de aquí de Cerdán. Es básicamente lo que hemos visto objetivos, pero el primordial ha sido el deporte. Y que se unan más jóvenes al Downhill, que es un evento deportivo, más bien un deporte extremo que tiene mucha adrenalina, mucha pasión y requiere mucha destreza. La pista ahorita es la más larga del país. Tiene 3.4 kilómetros de recorrido de trayecto. Cuenta con 3 drops. El drop intermedio tiene una altura de casi 4 metros, 3.98, 3.95 de altura. Y el drop final de la meta es el cuarto drop, que tiene 4 metros 20 de altura y cae en la pista de aterrizaje. Y la pista se compone básicamente en 80% de camino de piedra o apedrado, pequeña piedra y lo demás de tercería.